... Complicada jornada, la de hoy lunes en los mercados que ha estado marcada por las caídas en todas las bolsas europeas. A primera hora veíamos como el futuro del Eurostox y el DAX perdían soportes y también como el IBEX abandonaba los 10.000 puntos. Todo por el recrudecimiento de la crisis en Ucrania que genera incertidumbre en los mercados. Algo que es lo peor que le puede ocurrir a las bolsas. No todos son voces negativas a la hora de hablar de Ucrania porque ni más ni menos que el famoso y multimillonario inversor Warren Buffett... ...ha dicho hoy en una entrevista en CNBC que a él no le preocupa Ucrania relacionado con los mercados... ...y que va a aprovechar las caídas que está generando para seguir comprando. Literalmente ha señalado que el viernes dio la orden de comprar una acción que también ordenó que siguieran comprándola hoy lunes en Londres... ...y que se ha puesto muy contento al ver que esta acción estaba cayendo y que estaba más barata. Warren Buffett ha hablado de otros temas en una entrevista en CNBC de sus valores favoritos... ...por ejemplo Wells Fargo, IBM y también The Hains sobre la que ha dicho que será un negocio rentable en todo el mundo durante mucho tiempo. Se ha referido también a la moneda virtual, el bitcóin, últimamente en boca de todos después de la quiebra de esa plataforma... ...donde se estaba negociando, Matt Goss, y ha señalado que el bitcóin no es una moneda... ...y que no le sorprendería que desapareciese dentro de 10-20 años. Todo esto en un contexto en el que esta semana, lo saben bien, se celebra reunión del Banco Central Europeo. Habrá que ver qué dice Draghi el jueves sobre Ucrania, seguro que le preguntarán respecto al tema. A ver si quita hierro, como ha hecho Buffett, o habla del posible contagio a otros mercados emergentes. ¡Gracias!